Con esta información, la Policía Nacional desarticuló dos peligrosas bandas que operaban en las provincias de Azuay y Cañar bajo la modalidad de robo a domicilios y locales. Trece personas fueron detenidas y siete vehículos recuperados durante los megaoperativos Impacto 497 e Impacto 498. Veamos. Tanto la Policía como la Fiscalía de la Jurisdicción de la Ciudad de Cuenca dieron a conocer oficialmente los resultados del megaoperativo denominado 497-498 realizado en varios sectores de la urbe Cuencana. Tarea policial que en base de un trabajo de meses de investigación pudo, aprovechando de la madrugada y mediante dos allanamientos legales detener a trece ciudadanos que pertenecerían a dos peligrosas bandas que se dedicaban al robo de domicilios y unidades económicas. Hemos realizado quince allanamientos. En los quince allanamientos logramos detener a trece personas once hombres y dos mujeres de nacionalidad ecuatoriana. Sus edades oscilan entre veintidós y cincuenta y ocho años. En estas acciones participaron el CIA, UIAD, GOE, Criminalística, DINAPED y media docena de fiscales. Trabajo conjunto que permitió desarticular dos organizaciones delictivas conformadas por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana quienes utilizaban el sector denominado Morocho-Quigua como su centro de operaciones para planificar, organizar y ejecutar los delitos de robo a domicilios y unidades económicas bajo la modalidad de estruche, receptación y abigueato en las subzonas de Azuay y Cañar. Y las modalidades justamente era el estruche y el robo justamente a unidades económicas, robo a domicilios y accesorios y autopartes de vehículos. En estos operativos se decumezó siete vehículos, dos motocicletas, treinta electrodomésticos y un sinnúmero de evidencias que al parecer muestran el éxito delincuencial de los hoy aprendidos. Se aperturaron dos investigaciones previas, el trabajo es coordinado con fiscalía, venimos desarrollando labores de inteligencia justamente recabando información, información proporcionada por ciudadanos, por cámaras de videovigilancia. La mayoría de los detenidos tienen antecedentes judiciales y muchos de ellos son reincidentes en este tipo de delitos, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.